Fuiste amenazada recientemente. Exactamente. Anoche, justamente horas después de haber anunciado mi candidatura y el por qué me retiraba, digamos, del kirchnerismo. O sea, tampoco es que me retiraban, me cerraron la puerta. Yo a partir de mi denuncia, y bueno, como lo dije la vez pasada, yo venía tocando todas las puertas del kirchnerismo. Yo hablé con todos, hablé con Alberto, Cristina, es imposible llegar a Cristina. Menos si denuncié al mejor amigo del hijo. O sea, imaginate que no me va a recibir. Pero lo único que encontré del otro lado era... Sí, compañera. Después cuando... La semana pasada hablé con Alberto y le dije, mirá, Alberto, cuando le hablé me dijo que nos íbamos a juntar. Y le dije, mirá, me gustaría que nos juntemos antes del cierre de listas. No sé si él lo tomó mal pensando que yo quería un cargo porque yo no busco un cargo. No es que estoy buscando que quiero ser legisladora, comunista. No, no, yo busco seguir peleando por las mujeres, digamos. Yo quería hablar con él para revisar el tema de las listas, a ver a quiénes se están poniendo. Porque la ponen de candidata Mayra Mendoza, que lo sigue encubriendo al loco Romero y encubre también a su concejal, que habría violado a una piba. Y digo habría porque recibo amenazas siempre por decir, afirmarlo, pero como yo creo en las pibas, obviamente que siempre voy a estar al lado de ellas. Yo vengo militando desde el 2013, me vengo rompiendo el lomo. Yo me posturo la Comuna 8 porque yo conozco el territorio, yo conozco el tema de la organización de las villas, yo sé que no tienen cloacas en la Villa 20, ¿entendés? Y con el tema del feminismo, yo vengo investigando un montón. Yo estoy muy agradecida a Juan Manuel Urtubey y a La Habana, a ambos que me dieron la... mediante Germán Borrego, que va como legislador, está en la Comuna 11, él me acercó a Consenso Federal. Y hace rato también veníamos teniendo charlas porque ellos venían siguiendo a mi lucha, pero yo como fiel kirchnerista, ahora me tratan de traidora, pero fui fiel hasta último momento. Hasta último momento me negaba, es más, hace una semana tenía la foto de perfil con Cristina en mi teléfono. Las mujeres tenemos que ocupar los lugares en las listas, los lugares en la política, para que empecemos a proteger a las mujeres. Entonces, si ellos mismos no pueden proteger a sus mujeres dentro de su agrupación, se llama a frente todos, pero no nos incluyen a todos, porque a las pibas que nos tuvimos que ir por estos casos no nos están incluyendo. Y yo eso se lo dije a Alberto Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.